Ella es el arma letal, que paraliza mi ser, no sé si pueda hablar con usted Es curioso que se note en su mirar, que al llegar no me deja de mirar, baby, baby, baby Ella es el arma letal, que paraliza mi ser, no sé si pueda hablar con usted Es curioso que se note en su mirar, que al llegar no me deja...